Hemos hecho un pool de preguntas entre toda la Asociación de Prensa Extranjera y nos han dado cinco preguntas. Esa es la mía. Es sobre la posible renuncia al cargo como presidenta. Usted ha dicho que no va a renunciar. ¿Qué suceso le haría cambiar de opinión? Parte de los pedidos, y la segunda es, parte de los pedidos de los manifestantes es no solamente su renuncia, sino también el adelanto de elecciones. En ese contexto, los medios de comunicación locales han especulado con conversaciones entre usted y miembros del Congreso con el fin de adelantar las elecciones. ¿Nos puede dar más detalles al respecto? Muchas gracias. Gracias. Al inicio de esta intervención mía, dije que éramos respetuosos del Estado de Derecho, de la Constitución y de las instituciones. ¿Mi renuncia resolvería la crisis y la violencia? ¿Quién asumiría la presidencia de la República? Quien también, a su vez, en el plazo que está establecido para convocar elecciones, estaría convocando elecciones. Y el Congreso estaría asumiendo la vicepresidenta actual. Pero no sólo están pidiendo eso, sino están pidiendo mi renuncia y reconformación de la mesa directiva del Congreso, o sea, están generando crisis sobre crisis. El adelanto de elecciones, en la primera semana que nosotros asumimos, y el pueblo dijo adelanto de elecciones, respondimos con la presentación de una iniciativa legislativa de parte nuestra al Congreso. Y esa es la que está ya con votación en una primera instancia y falta se ratifique en una segunda votación. Creo que una renuncia, adelanto de elecciones, pasado, ¿qué van a pedir? O sea, para ellos no les contiene nada más que generar el caos, generar la anarquía en el país y en ese caos y en esa anarquía ganar ellos con estos actos ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, que hace unos minutos ya he manifestado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A continuación, es la pregunta de Luis Jaime Cisneros, de la agencia France Press. ¿Faltaba una respuesta? Nosotros, de manera respetuosa de la independencia de poderes, hemos llevado al Congreso la propuesta legislativa. Nuestro premier, efectivamente, y algunos ministros se han reunido allá en el Congreso para que se pueda rápidamente ver el tema de la segunda votación. Estamos en conversaciones con el Congreso y espero que el Congreso también tome nota de ello, porque cuanto antes queremos que se vote y saber la fecha para nosotros convocar a elecciones generales. Gracias. Gracias. A continuación, pregunta de Luis Jaime Cisneros, de la agencia France Press. Buenos días, presidenta, señores ministros. Presidenta, quería preguntarle. Usted acaba de hacer un anuncio instando a una tregua nacional. ¿Cómo piensa tratar de llevarla a cabo si al mismo tiempo el país ha sido testigo del uso excesivo de la fuerza por parte tanto de las fuerzas del orden como de manifestantes? Gracias. Y sobre el gobierno han caído llamados de la Unión Europea, de gobiernos de la región, y usted tiene pensado tener una reunión mañana virtual con la OEA. ¿Qué es lo que opina al respecto, por favor? Gracias. Gracias. Nosotros desde el inicio estamos buscando diálogo con las regiones que están dentro de estas protestas con violencia. Gracias. Hemos enviado a Puno, a nuestro ministro, hace aproximadamente tres semanas. El gobernador no ha querido recibir, se ha querido reunir también con el fiscal, dijo que no lo recibía. Luego hemos mandado una comisión de alto nivel a Puno, no prosperó, a Arequipa, que sí prosperó, a Apurímac, estamos ya conversando en Apurímac. Nos hemos reunido con los obispos del Perú para que ellos puedan ayudar a ser los intermediarios en ese diálogo de paz, pero también nos hemos reunido con los representantes de las iglesias católicas, cristianas, evangélicas, mormonas y demás, quienes todos están queriendo colaborar para que podamos llegar a esas mesas de diálogo y de paz. Yo sólo quiero poner en autos, por ejemplo, la provincia de Andahuayla, en Apurímac, doce días sin actividad económica, con amenaza a los alcaldes y el gobernador de quemar sus casas o de dañar a sus familias, si es que no salen a la protesta. Les han dado un ultimátum para mañana. Y si mañana los alcaldes de Apurímac no responden a este acto violentista, ¿qué va a pasar con ellos? Y cuando usted me dice el uso excesivo de las fuerzas policiales, ¿qué hacemos frente a esas amenazas, señor periodista? ¿Los dejamos que los quemen vivos, como quemaron al policía de Puno? ¿Dejamos que incendien la casa, como incendiaron la casa del congresista en Puno? ¿Dejamos que sigan incendiando y dejamos que el caos campee en el Perú y las fuerzas policiales, vamos, queden ahí tranquilos? Creo que dentro de la ley y la Constitución están saliendo a proteger la vida de los 33 millones de peruanas y peruanos a lo largo y ancho del país y las Fuerzas Armadas están detrás, ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú y los que están generando la violencia. Creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere la paz y la unidad. Y si estamos pidiendo una tregua nacional es porque queremos llegar con ayuda social. Ahorita, madre de Dios, han tenido que entrar por puentes aéreos para llevar los químicos para el agua potable, potabilizar el agua. Si no, no tenían agua, igual para Juliaca. No están permitiendo, acá está la ministra de Salud, ella podrá explicar más, no están permitiendo atender la salud de las personas que están allí enfermas. Creo que los derechos humanos y el derecho de las personas termina allí donde empieza el derecho de la otra persona. Nuestro deber y mi deber como presidenta es velar por la vida de los 33 millones de peruanas y peruanos. Las fuerzas policiales actuarán dentro del protocolo y dentro de la Constitución y la ley que los ampara. Creo que la violencia no puede generar espacios donde se pueda poner en riesgo la vida y la tranquilidad de millones de peruanos y peruanas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, pregunta de Franklin Briseño, de la agencia AP. Señora presidenta, buenos días. Soy Franklin Briseño, de la agencia Associated Press. La pregunta nuestra es, mañana usted expone ante la asamblea de la OEA y la pregunta es, ¿cómo va a explicar usted acerca de los 50 muertos que se están produciendo y la toma que se ha hecho de la Universidad Mayor de San Marcos? Adicionalmente, en su gobierno de casi dos meses, tenemos más de 50 muertos en protestas, gran parte de ellos a causa de balas. La pregunta es, ¿usted como jefa de las Fuerzas Armadas y Policiales, según la Constitución peruana, ordenó de forma expresa no usar armas letales? Se hace esta pregunta porque en comparación con otros países de Sudamérica, en protestas similares, las bajas han sido muy escasas y el caso peruano es muy notorio su exceso. Gracias. Muchas gracias. Sí, y me olvidé responder al señor de Frank Press sobre el tema de la OEA también y junto las dos respuestas. Gracias. Gracias. Mañana voy a presentarme, sí, ante la OEA para poder informar con la verdad. El gobierno peruano, y menos Dina Boluarte, tiene algo que esconder. Siempre he hablado con la verdad y mirando de frente a mis hermanas y hermanos. Efectivamente, son 50 personas que han fallecido en mitad de estos actos de protesta y de violencia y me duelen, me duelen como mujer, como madre, como hermana, como hija, duelen. Y mañana, ante la OEA, estaremos diciendo la verdad. Ha estado acá la Comisión de Derechos Humanos, ha estado acá el representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Nación tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo para llegar a la verdad. Nosotros también queremos saber la verdad. Y lo que usted afirma, señor periodista, que en su mayoría hayan sido fallecidos por balas, hay que determinar de dónde son estas balas. Si es de la policía, nos lo dirá la fiscalía, o si es también del lado de los señores violentistas y radicales, porque sabemos de manera extraoficial, por la frontera de Perú-Bolivia, han ingresado estas armas letales llamadas dundún, traídas por los ponchos rojos. Por eso digo que la fiscalía investigue de manera objetiva y rápida saber la verdad. Yo quiero saber la verdad, todos los peruanos queremos saber la verdad. Y nuevamente reitero, me duele en el corazón y en el alma el fallecimiento de mis compatriotas. Y nuevamente pido perdón por esos fallecimientos, porque sí duele, así sea una vida, duele y esta no tenía que haber sucedido. Gracias. A continuación, pregunta de Marco Aquino, de la agencia Reuters. Buenas tardes, Presidenta Boluarte. La pregunta es la siguiente. ¿Qué va a hacer si el Congreso no consigue aprobar el adelanto de elecciones a mediados de febrero, como lo ha programado? ¿Cuál es el plan B que tiene? ¿Acaso evaluaría dar un paso al costado para evitar que las protestas continúen? Y la siguiente es, usted ha mencionado que está llamando a una tregua y que se va o que quiere conformar una mesa de diálogo. Y hace un rato ha mencionado algunas personalidades en el interior del país que pudieran estar hablando con ustedes, pero entendemos por la parte de los líderes manifestantes, no hay ninguno que quiera hablar con el gobierno. ¿Ustedes han identificado algún interlocutor de los manifestantes para dialogar y buscar frenar estas protestas? Gracias. En esa conversación que desde el Ejecutivo tenemos con el Congreso, tenemos la plena seguridad que el Congreso de manera responsable y en esa mirada que hay que mirar al país van a tener que votar el adelanto de elecciones, no me queda la menor duda. Efectivamente, estamos buscando las mesas de diálogo para poder empezar a trabajar la agenda de cada región. Muestra de ello es que los alcaldes nos están buscando, nos están visitando y los estamos atendiendo. Y cada ministro de cada sector está recibiendo los para que en el tiempo corto podamos atender sus demandas. Hoy, antes de venir con ustedes, me he reunido con los alcaldes de Huánuco y con otros alcaldes de otras regiones también, y ya las citas para hoy en la tarde están encaminadas con los ministros, sobre todo ministros de Economía, de Vivienda, de Transportes, de Educación y de Salud, ahí donde no se han atendido por estos largos 30 años. Los estamos ajenando y vamos a seguir trabajando. Están buscando los gobernadores para conversar con nosotros, pero a veces están asustados porque sobre todo a los gobernadores del sur los tienen chantajeados y amenazados. Creo que van a ir reflexionando, mis hermanas y hermanos, porque las paralizaciones, el caos, la violencia no va a generar nada, no va a generar la economía que tenemos que recuperar luego de la pandemia y luego de la crisis que hubo entre la guerra de Rusia y Ucrania. Tenemos que ir mejorando nuestras economías, pero para ello es importante este diálogo y podamos agendar con todos los alcaldes de cada distrito y de cada provincia y con los 25 gobernadores del país para anteponer la agenda social antes que la agenda política manipulada por un sector radical y violentista. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Para terminar, pregunta de Francisco Zacarías, de France 24. Presidenta Dina Boluarte, señores ministros, buenas tardes. Presidenta Boluarte, las zonas del país donde nacen las protestas al sur de Perú se caracterizan por ser regiones donde hay actividad minera. ¿Está recibiendo o ha recibido su gobierno algún tipo de presión internacional para que se liberen las vías, fluja el transporte, continúen las exportaciones? Y en ese sentido nos podría decir cómo los bloqueos impactan negativamente tanto a la producción minera como también al turismo. Y la otra pregunta que le quería hacer, el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, le pide que el Ejército proteja a las sedes judiciales y sus locales. ¿Su gobierno ha contemplado que en algún momento los militares presten este tipo de protección y salgan a las calles? O en todo caso, ¿qué escenario podría usted establecer para darle mayor seguridad a las entes que le están pidiendo en estos momentos mayor protección? Gracias. Gracias. No le entendí la primera parte de su pregunta cuando me dice sobre el tema internacional minero, o algo así. Si es que en algún momento su gobierno ha recibido o está recibiendo algún tipo de presión internacional para que las empresas mineras que tienen capital extranjero puedan tener algún tipo de mejor flujo en el transporte para las exportaciones. Gracias. No, el gobierno no está recibiendo ninguna presión internacional para el tema del corredor minero. Gracias. Nosotros con la policía estamos desbloqueando las vías, pero desbloqueamos un día y al día siguiente vuelven. Y esa, por eso digo una tregua, porque no vamos a generar reactivación económica, la inflación de la canasta básica va a ir subiendo, el gas doméstico no va a ir llegando seguramente al sur del Perú por los bloqueos de carreteras, aun cuando nosotros estamos buscando siempre los puentes para poder llegar y hemos llegado a Tacna, Moquegua, para poder llevar este combustible para los hogares. Efectivamente, el presidente del Poder Judicial ha pedido el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque él también está viendo que sus instituciones están siendo incendiadas, las fiscalías están siendo incendiadas. ¿A quién le conviene o a quiénes le conviene incendiar fiscalías donde hay expedientes de carácter penal? Expedientes allí en Puno, allá en Andahuaylas, ¿a quién le conviene? Estamos reuniéndonos el Ejecutivo para ver esa petición del presidente del Poder Judicial. En este momento no le puedo responder todavía de manera fehaciente el acuerdo que se va a tomar en el Ejecutivo. Gracias por la pregunta. Gracias. 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 Gracias.